Hoy en Cuadratín, Querétaro, guerra de encuestas, Felifer se coloca a la cabeza en preferencia electoral para municipio de Querétaro. Rescatan al omito Bernardo Quintana, Querétaro de los estados con mayor cantidad de contagios por COVID. Carril confinado de paseo 5 de febrero deberá estar listo en marzo. Estoy más a las 7 en Cuadratín, Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.